La esperé Me transformaba en sombras cargadas de un llanto burlón Solo lluvia me criaba la tarde Solo lluvia, tristeza y dolor Lluvia, tú te caes al cielo Regando mi suelo de dulce humedad Otra de mi entes con suelo De saber que no la puedo amar Solo caminando por la calle Mirando la tristeza de esta lluvia Si la lluvia es la causante Que no pueda ser feliz ¿De qué me sirve besarte si yo no puedo vivir sin ti? Solo caminando por la calle Mirando la tristeza de esta lluvia Si el río se está negando Y el agua sirva su paso Yo que te he querido tanto Y la pena me está matando Ay, qué pena Solo caminando por la calle Mirando la tristeza de esta lluvia Que llueva y que llueva La virgen de la cueva Los pajaritos cantan Y esta negrita no llega Solo caminando por la calle Por la calle voy Mirando la tristeza de esta lluvia Solo caminando por la calle Mirando la tristeza de esta lluvia Agua que cae del cielo Borra mi desconsuelo Agua que cae del cielo Agüita, 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 agüita Borra mi desconsuelo Lleva el mensaje a la amada Agua que cae del cielo Agua que cae del cielo Tú eres mi mar y mi cielo Borra mi desconsuelo Pregúntaselo al jardimero Agua que cae del cielo Que se entere el mundo entero Borra mi desconsuelo Yo vivir sin ti no puedo Yo vivir sin ti no puedo Borra mi desconsuelo Borra mi desconsuelo